Muy bueno mi gente, aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de Fútbol con Bambam porque ha llegado el Superclásico el Real Madrid contra el Barcelona y si mi gente, que podemos dejar saber, el magno evento a solo horas de comenzar este gran partido, este magno partido, un partido donde va a estar para pero, donde esperamos que tanto un club como el otro dejen el pellejo en la cancha como siempre se hace en los clásicos, en los mejores partidos, bueno mi gente, aquí nosotros nos encontramos en el día de hoy, queriendo dejarles saber un poco lo que es la previa del partido, quien viene mejor quien viene un poquito menos o quien viene adolorido un poquito de datos históricos, no se lo pierdan mi gente, aquí este programa va a estar candente va a estar buenísimo, así que mi gente voy a empezar primero que nada con lo que son los datos históricos, y es que el Madrid actualmente en doscientos cincuenta partidos que lleva oficial sin contar lo que es las exhibiciones, mi gente el Madrid lleva ciento una victoria versus noventa y siete victoria del Barcelona y cincuenta y dos empates obviamente en en ritmo de goles cuatrocientos dieciocho versus cuatrocientos nueve estos datos son brutales porque hemos visto una era del Barcelona donde donde tomó la delantera en lo que era el head to head contra el Real Madrid y en estos últimos años obviamente hemos visto un Real Madrid recuperando un Real Madrid nuevamente sacando un poco de ventaja en lo que son los head to head matches ahora estos son datos históricos y datos estadísticos eso no significa que esto es lo que vaya a suceder en este partido de hoy porque obviamente si nos vamos a la Supercopa de España de los quince encuentros que se ha encontrado también el Real Madrid y el Barcelona el Madrid ha ganado nueve el Barcelona ha ganado cuatro y dos empates mi gente nuevamente esto es una final esto cambia todo las estadísticas aquí son buenas históricamente pero todo queda mi gente en el olvido cuando se viene a jugar un clásico son impredecibles mi gente cuando tú entiendes que posiblemente un club llega en alto nivel que llega sano que llega favorito como posiblemente llegaba el Real Madrid en estos últimos dos clásicos que todo el mundo decía el Barça viene malísimo va a perder hemos visto como los clásicos han sido y se han sacado chispas e incluso en el clásico donde más se veía una ventaja amplia en la liga del Madrid que llevaba una distancia una ventaja sumamente cómoda se ve con el Barça el Barcelona le golea cuatro a cero una derrota que obviamente inició lo que pasó en la Champions League y ganar y levantar el título de liga para el Real Madrid aún así queremos dejarte saber que eso es lo que traen los clásicos cuando tú entiendes que las cosas van bien para un club posiblemente no le van tan bien cuando tú entiendes que un club posiblemente no tiene oportunidades entonces despierta el club así que esto no va a dejar de que desear esto va a ser similar y lo que sí le podemos decir es que en el último clásico fue un clásico físico un clásico que dejó mucha animosía un clásico donde fue brutal realmente y obviamente salió airoso el Real Madrid pero volvemos a lo mismo comenzó una era de una temporada pasó lo que pasó en la primera fase de la temporada comenzamos y se hace un refresh button en la segunda parte de la temporada obviamente estamos viendo un Barcelona actualmente líder en la liga por tres puntos donde segunda posición se encuentra el Real Madrid el Real Madrid tenía la delantera en la liga hasta el mes de noviembre justamente antes del mundial por lo que sea mi gente el Barcelona salió adelante y en la último partido de liga el Madrid pierde con el Valencia y el Barcelona saca la victoria contra el Atlético Madrid lo que los pone actualmente más líderes que nunca con tres puntos ahora nos vamos a lo que es la Supercopa pues obviamente hemos visto cómo el Barcelona contra ese partido del Atlético Madrid venía en alto venía en un ritmo que todo el mundo decía Dios mío esta gente han vuelto este es el Barcelona que se va a ganar todos los títulos que llevan y parecía que todo se había olvidado de lo que era el descenso de la Champions League a la Europa Copa aún así entran en la Supercopa y se encuentran con un Betis que vino a frenarlo un Betis que lo respetó un poco más o no encontraba su ritmo de partido en la primera mitad del partido y donde un Barcelona en la primera mitad mostró por qué el Barcelona viene en tan buen ritmo ahora llega la segunda mitad y todo cambia no obviamente tú escuchas un sinnúmero de analistas y todos te dicen ah que el Barcelona simplemente no sabe cerrar el partido el Barcelona se convence entra primero y arranca ganando el partido y como que se relaja no sabemos lo que sí sabemos es que Xavi está sumamente prendido con su equipo él quiere que haya concentración desde el minuto cero hasta el minuto noventa o hasta el minuto que tenga que jugarse el partido porque obviamente estos partidos de eliminación sencilla se pueden prolongar hasta ciento veinte minutos posible un poco más dependiendo de las prórrogas o el tiempo añadido y luego la tanda de penales así que Xavi le está exigiendo en todos estos días que su club y su equipo venga con sumamente concentración pero mi gente es un clásico no hace falta motivación para concentrarte y querer dar lo mejor de ti este es el partido magno el arti enemigo el rival que se encuentra de frente lo mismo volvemos a decirle el Real Madrid una primera temporada una primera vital de la temporada donde venía ampliamente mostrando un dominio absoluto donde se pensaba que iba a salir corriendo con la liga y se encontró dado a que mucha gente dice que hubo descanso para cuidarse para el mundial ya que este este invierno hubo mundial lo que haya ocurrido el Real Madrid pierde su liderazgo en la liga la primera mitad se van todos los jugadores para el mundial o la mayoría de los jugadores se van al mundial regresan y obviamente históricamente el Madrid siempre llega en los enero y es el bajón más grande que siempre tiene el club y no han dejado de que desear continúan con las estadísticas continúan nuevamente tratando de encontrar su ritmo no lo encuentran la mayoría de los jugadores han llegado del mundial algunos con fatiga muscular y por causa de eso obviamente hoy no tendremos ni a un David Alaba ni a un Chouameni porque están en sus casas con molestias fatigas musculares recuperándose no pudieron viajar a esta Supercopa pero el Madrid se encuentra un Valencia en esta Supercopa un Madrid donde nuevamente no venía bien se encuentra con Valencia que tampoco Gattuso han podido encontrar la tecla con su club pero Gattuso viene de unos partidos sumamente jugando impresionantes obviamente una derrota que tuvo contra el Barcelona luego de ahí tuvo otra derrota y se encontró con Real Madrid intentando bajar esa racha de derrotas que tenía pero se encuentra con Madrid le da le da corazón en la segunda mitad encuentra un error de concentración del Madrid de las pocas intentos que tuvieron ellos para atacar lograron meter el gol empataron porque un Madrid venía con una primera mitad donde mostraba que este Madrid venía subiendo que este Madrid venía nuevamente regresando a lo que era el ritmo de Real Madrid pero nuevamente llega a la segunda mitad una falta de concentración Ancelotti se prende se prende porque tanto el Barcelona como el Real Madrid pasan por penales 4 a 2 ambos equipos ganan sobrepasan su primer obstáculo obviamente los dos clubes dejando mucho de que desear el Barcelona mostrando un poco más de debilidad en lo que es la defensa y es raro porque el Barcelona actualmente en la liga es el club que menos goles le han hecho entiendo que son 6 goles lo que ha recibido el Barcelona en este año el Madrid es uno de los de los clubes que más goles ha hecho pero uno de los más goles también que ha recibido que mínimo ha recibido uno por partido que les podemos decir mi gente lo que si te deja saber es que no importa lo que viene haciendo tú vistes al Inter City jugarle contra el Barcelona meterle tres goles llega el Betis le mete dos goles en estos últimos partidos hemos visto como el Barcelona ha mermado un poco y la defensa se le ha hecho un poco más agua de lo que ha traído anteriormente o la primera mitad de la temporada habiendo dicho esto nuevamente entiendo que Xavi va a salir con un 4-4-2 en vez del 4-3-3 que usualmente se le entiende al Barcelona salir el Madrid creo que Ancelotti no va a cambiar la fórmula va a ser 4-3-3 lo que yo pienso que va a ser la alineación de ambos equipos pues mira yo entiendo que el Barcelona va a salir con Ter Stegen en la portería va a salir posiblemente con Araujo con De Kristiansen y Jordi Alba en la defensa va a salir con una media de lo que es Frankie De Jong Busquets Gabi y Pedri posiblemente Xavi está buscando el doble contención para intentar un poco más cerrar los espacios y buscar más oportunidades y obviamente Dembélé y Lewandowski la delantera para intentar romper esa defensa esa barrera intentar porque obviamente Lewandowski viene en gran ritmo metiendo goles viene en buen ritmo una primera mitad envidiable y actual Pichichi en la liga o sea eso que les podemos decir con esto obviamente Osama Dembélé lo que podemos decir con Osama Dembélé es que es un gran regateador es casi imparable en el uno contra uno es un jugador que si que si no viene con los días desde que jugó playstation de que está descansando es fenomenal obviamente tiene sus días donde no aparece donde no le sale nada y el Barcelona está orando que ese no sea el día de hoy en el Madrid quien viene pues viene Courtois como de como arquero del partido Carvajal Rudiger Militao y Fernández obviamente sabemos que tanto Carvajal como Fernández llegan al límite venían a esta supercopa con unas lesiones con fatigas musculares vimos como Carvajal no pudo participar en la derrota que existió del Madrid donde Ancelotti se puso a hacer un invento de tratar de poner a Militao como lateral derecho y no le funcionó pero que es lo que podemos dejar saber que viene ahora mismo es lo que hay como decía Koeman así que que es lo que tiene que tratar así el Madrid viene un poco dudoso en la defensa aunque terminó el partido con el Valencia mostrando mucha solidez a ambos jugadores lo que si viene en el medio campo obviamente con la ausencia de Chouameni viene Toni Kroos como medio contención hoy son los días donde uno piensa en Madrid habrá salido bien con Casemiro dejándole y enviándole y viendo este Casemiro jugando en la Premier oye mi gente vamos a ver sabemos que Toni Kroos nunca se siente cómodo en la medio contención se pierde un poco cuando está jugando ahí atrás en el partido de Valencia se no todo se expuso pero veremos a ver cómo se va cómo se va a encontrar en estos momentos cómo vendrá Toni Kroos atrás y obviamente Luka Modric y Fede Valverde donde esperemos que ambos jugadores vengan reencarnando vengan recuperando el ritmo vengan nuevamente y despierten de este sueño que llevan obviamente Modric venía muy bien mundial pero Fede Valverde no con Uruguay Fede Valverde dejó mucho de que desear no era el Fede Valverde que habíamos visto a principios de esta temporada pero el Madrid está deseando de que Fede Valverde hoy hoy se motive y saque el Fede Valverde que tira de lejos que tira el rifle que corre que da al alma que hay que sacarlo en ambulancia que tiene como cinco pulmones jugando en el partido lo veremos hoy no lo sabremos a par de horas para saber si es cierto o no y obviamente todos quieren ver a el Benjamin Button del Real Madrid a Luka Modric Modric cuando tiene sus días es imparable posiblemente con la integración de lo que es Fede Toni Kroos y Luka Modric Ancelotti está intentando de que desaparezcan y controlen un poco más el balón que limiten un poco más los huecos donde se vio que contra el Valencia y donde se notó claramente también contra el Villarreal disculpa dije que perdió con el Valencia pero fue con el Villarreal que perdió en la liga en el último partido del Real Madrid pero donde se vieron muchos huecos en lo que era o mucho espacio en lo que fue de medio defensa medio delantero así que esto es lo que Ancelotti va a intentar de que se pueda acomodar obviamente en mi opinión en la delantera lo idóneo sería Rodrigo Benzema y Vinicio aún así no lo sé tengo mis dudas para este partido hoy yo creo que Ancelotti va a jugar un poquito de ajedrez yo creo que Ancelotti se va a atrever a posiblemente traer a Asensio Benzema y Vinicio intentando ver si Vinicio despierta porque Vinicio viene muy dormido obviamente tuvo tuvo un mundial donde quizás no fue lo más grande aún así fue uno de los que más asistió para su selección aportó bastante para su selección pero ha llegado de nuevo a jugar en Europa y ha estado dormido ha estado un Vinicio donde todavía no despierta donde no ha donde como no ha pasado el golpe de que Brasil se haya eliminado en el mundial esperemos que hoy sea el día que despierte que muestre su gran velocidad su gran calidad y obviamente sabemos que si eso ocurre Araújo Cristian el que vaya a defender a Vinicio y atrás con D todos van a tener van a tener una tarea muy 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 ardua para encontrarse con Vinicio Benzema sabemos que Benzema viene de menos a más obviamente viene de una lesión donde estuvo cuatro meses fuera donde lo dejó donde por por problemas personales políticos lo que se quiera decir lo lo eliminaron de o lo sacaron de de Francia de la selección francesa eso trajo le dio como un fuego adicional a Benzema Karino regresa obviamente está mediendo goles se está viendo mejor cada partido que está jugando se ve el Karino un poco más cerca a lo que fue el Karino de del Balón de Oro es el actual Balón de Oro de de Europa así que mi gente hoy en Madrid más que nunca necesita los goles de de Karim Benzema y esas magias y jugadas que logra contener lo que pienso que porque Ancelotti va a salir posiblemente con un Asensio en vez de Rodrigo sencillo mi gente si te diste cuenta en la Champions pasada o en los partidos así sumamente importantes que son como finales Rodrigo ha salido de revulsivo inyecta esa chispa que muchas veces le hace falta al Madrid cuando el Madrid ya está bajando entra Rodrigo y le crea ese ambiente fenomenal un ambiente y un aire que le da ánimo aunque hemos visto que Rodrigo ha regresado de la selección y tampoco ha despertado no ha tenido su mejor regreso a lo que es el principio de esta temporada de Europa lo que sí podemos decir es que Rodrigo posiblemente en mi carta yo pondría Rodrigo yo salgo a morir yo salgo a tratar de buscar esas debilidades defensivas del Barcelona intentar vacunar temprano este partido sellarlo así como Argentina le hizo mayormente a Francia y le hizo a Croacia es lo que el Madrid tiene que intentar hacer hoy para tú desanimar y desmoralizar posiblemente y romper la estrategia o el músculo posiblemente que trae el Barcelona y desconcentrarlo y sacar las tarjetas tempranas tiene que tratar de vacunar un Madrid que sale con velocidad que pueda poner en problema que ponga dudas y siembre dudas en el Barcelona posiblemente desconcentra y puede vacunar y terminar este clásico tempranito ahora si el Madrid se encuentra en un momento donde no tiene posesión de balón que lo hemos visto que el Villarreal el Valencia lograron eso ese cometido y vimos lo incómodo y lo concentrado que seguía el Madrid aún así no se sentía cómodo el Madrid este año y el año anterior se ha sentido un poco más cómodo cuando tiene el balón así que el Madrid propone mucho con sus velocidades con sus despuntes con sus ataques defensivamente se siente un poco gelatina cada vez que un club los tiene a ellos en los talones defensivos en Madrid tiende a desconcentrarse un poco atrás y le llega la vacuna obviamente tienen una muralla que es Thibaut Courtois Thibaut Courtois es fenomenal y ha tenido y obviamente Thibaut Courtois está comenzando esta temporada a mostrar ser el Thibaut Courtois que fue el que terminó el año pasado obviamente a principios de la temporada comenzó permitiendo un gol por partido lo cual no es usual ver Thibaut Courtois este era el Thibaut Courtois que comenzó también cuando entró fichado por el Real Madrid aún así el Thibaut Courtois que hemos visto en estos partidos de comienzo regreso del mundial es un Thibaut Courtois altísimo nivel un Thibaut Courtois donde no deja pasar mucho por la portería y la única vacuna que le ha podido entrar es porque simplemente la defensa se desconcentra y él no ha podido entrar este último gol Thibaut Courtois la toca y fue Fernan Mendí el que la mete dentro de la portería el gol que le dio la derrota al Madrid así que ¿qué podemos decir? obviamente ¿quién tiene más que ganar y que perder en este partido? pues el Barcelona tiene mucho de que perder el Barcelona tiene mucho de que perder porque el Barcelona ha hecho una inversión de 300 millones mi gente del Barcelona no poder no poder salir airoso no poder ganar este primer trofeo obviamente el Barcelona desde que ha invertido o desde que ha llegado Sabi solamente ha podido ganar la Copa Gamper sabemos que terminó el año pasado o la temporada pasada sin ningún título terminando haciendo un bajón de Champions League Europa lo ha vuelto a hacer este año ha quedado eliminado la Champions entre Europa League está intentando buscar la Copa por lo menos de Europa actualmente se encuentra en buena posición con tres puntos de ventaja en la liga y como líderes que está actualmente en las manos de ellos si pueden lograr levantar esa Copa o no ahora todo eso es a largo plazo ¿qué se entiende ahora? han hecho una inversión de 300 millones mi gente hay que ganar en este partido este partido es donde el Barcelona tiene que empezar a crear el resumen de Sabi si no una derrota hoy comenzará nuevamente las dudas tanto de la directiva del Barcelona como ha comenzado a verse cuando se cuando se quedaron eliminados de la Champions volverán a despertarse esos fantasmas ahora diciendo habremos hecho una buena elección de tener a Sabi con esta plantilla que hemos invertido 300 millones una plantilla donde entendíamos que íbamos posiblemente por todos los títulos y actualmente nos vemos que no hemos podido competir por ninguno una derrota hoy realmente al Barcelona los pone tres pasos atrás donde los puede poner mentalmente hasta en duda para la Liga bueno mi gente el Madrid en otras partes el Madrid una derrota hoy posiblemente no la afecta tanto porque el Madrid viene de ganar Champions viene de ganar Liga actualmente viene de ganar la Supercopa también de Europa actualmente el Madrid se va a encontrar en otro torneo ahora a principios de febrero en el Mundial de Clubes donde es ampliamente favorito para ganar el título y levantarlo pero este es el título que empieza sabemos también que el Madrid tiene una magia no ha perdido una final que ha disputado en muchísimos años obviamente es un clásico es un partido donde ambos van a venir y es bien obvio que el que falte de concentración termina perdiendo el partido el que no proponga termina perdiendo el partido el que no tira gol termina perdiendo el partido así que hoy posesión de balón que si tener 80% de posesión de balón si no tira al arco no vale de nada sabemos que los clásicos son unos clásicos donde va a haber tarjeta donde va a haber físico donde va a haber realmente discusiones peleas esto es normal esto es un clásico mi gente así que veremos un Madrid y un Barcelona muy 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 concentrado veremos con mucha motivación obviamente el Madrid le motiva los finales sabemos que el Madrid tiene como este chip como esta sensación esta magia que llega cuando llegan estos tipos de partidos y que si había alguna desmotivación o si de momento estaban de bajón porque pensaban que si voy para el mundial que si no estamos jugando nada en este están jugándose una copa y sabemos lo mucho que le encanta al Madrid ganar y levantar las copas y celebrarla en otra parte vemos un Barcelona con hambre un Barcelona que viene diciendo llegamos hasta aquí si hemos sufrido pero tenemos que empezar a ganar mi gente hemos invertido 300 millones ustedes no podemos perder este título mi gente tenemos que ganar así que ambos entrenadores vendrán con su con su planteamiento vendrán con su estrategia los jugadores tienen que verdaderamente jugar y darle el todo por el todo hoy entiendo que vamos a ver un manjar de fútbol mi gente esto yo personalmente me emociona me emociona cada vez que estoy pensando en que un partido así tan grande se juega y que más que ver al club de Real Madrid contra el Barcelona encontrándose estos son cosas son las magias son el fútbol son lo que queremos nosotros me motiva mi gente me motiva aún así predicción de Bambán quien yo creo que va a ganar pues obviamente creo que el Madrid va a ganar este partido creo que el Madrid va a sacar el partido 2 a 1 obviamente yo temprano si hubiese habido como el principio en el clásico anterior yo daba 3 a 1 el Madrid que fue lo que terminó el Madrid ganando obviamente yo veo 2 a 1 en este partido y la única razón que veo así es que yo creo que el Madrid hoy 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 por hoy las lesiones son las que me traen un poco de duda si hay un clásico donde yo personalmente me siento un poquito más vamos a ponerle un poco más con duda o preocupación es este porque no viene en buen nivel porque viene con lesiones y está jugando y va a salir hoy con jugados tocados sin embargo el Barcelona viene hoy sano viene un Barcelona donde están cuenta con toda su plantilla y la motivación que tienen ellos aparte es una inyección que posiblemente puede sacar este victoria al aire ahora si llegásemos a ir a la tanda de penales en quien yo confío obviamente mi gente confío en la muralla Courtois Ter Stegen viene muy bien pero Courtois grandísimo hemos visto que ambos clubes ambos clubes se han dado en la prórroga a penales y ambos todos los pateadores que se han parado delante de la portería han logrado vacunar así que vemos cómo estar bien vamos a disfrutar de este partido espero que le haya agradado esta previa del clásico espero que sigan sintonizando este canal que me dejen sus comentarios déjenme saber quién usted cree que va a ganar este clásico resultado quién ustedes creen que va a salir la alineación de Ancelotti todo eso me gustaría leerlos aquí debajo así que si tienen la oportunidad déjenlo así dejen su like denle en comentarios compartan este vídeo porque yo creo que este vídeo será de mucho fruto para mucha gente será gran información y espero que la hayan disfrutado tanto como a mí disfrutado expresarme un poco con ustedes así que nos veremos hasta la próxima no olviden de dar subscribe darle a la campanita y en otro programa de fútbol con Bambam chao chau 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 Gracias.